ok si f es una función de exponencial tal que f subomina a r subomina a r y f de x es igual a la x si f de 2 es igual a 4 entonces la primaria de 27 octavos es la primaria de 27 octavos es ok, vean la función dice que es f de x igual a la x entonces va a ser recuerden que es lo mismo f de x que y si a y es igual a la x es lo mismo que pongamos f de x aquí pongamos y este es un par ordenado de estos x y esto es y entonces simplemente lo que vamos a hacer es sustituir la y por 4 novenos y la x por 2 esta es una ecuación tenemos que despejar esta ecuación como despejamos esta ecuación? cuando tengo un 2 cuando tengo un 2 de exponente para despejar la ecuación lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada entonces me va a quedar raíz cuadrada de 4 novenos y eso lo hacemos en la carne me va a dar 2 tercios entonces ya tengo el valor para a que es 2 tercios ok, como ya tengo que avalio 2 tercios vamos a valorar eso entonces la función que tengo es 2 tercios para x 2 tercios para x y me esta obtiendo la pre-imagen de 27 octavos como hacemos para encontrar una pre-imagen? tengo que guardar a, tengo que guardar b, c y d entonces en a vamos a guardar 3 en b vamos a guardar menos 3 en c vamos a guardar todo esto 2 tercios raíz octava raíz octava de 8 sobre 27 eso es c y en d es parecido eso es lo que sería 8 27 agos eso lo guardamos en d y hacemos la función que sería 2 tercios exponente a primero la que me de 27 octavos esa va correcta la a no es la b me da 27 octavos entonces la opción b sería la opción correcta en ese ejercicio número en ese ejercicio de integrar a la opción b es la opción correcta ok